¡Suscríbete al canal! No voy a hacer ninguna teoría porque simplemente no tengo una teoría nueva, una teoría concreta nueva Así que, pues hay muchas teorías, como ya habían visto mis videos anteriores de esto Dije que si llegábamos a los 3.300 likes, iba a ser una tercera parte, una cuarta parte y así me la fui llevando Y si llegamos a muchos likes obviamente, porque yo sé que ustedes son bastantes geniales Y pues bueno, el día de hoy les hice una indumentaria a Hueva, les hice una indumentaria, una indumentaria O sea, una camiseta por aquí o por acá y así, ¿no? Me gustó bastante así que decidí hacérselo y pues bueno, ahí tienen a Hueva Gameplays Espero que les guste esta indumentaria y lo que quisiera hacer en este video no es presumir la indumentaria que hice Obviamente puedes dejar tu like y suscribirte si es lo que quieres y si lo buscas así Pero no, el día de hoy yo como buen fan de Hueva vi muchos likes en el video Y el día de hoy lo que pretendo hacer es que Hueva regrese Supongo que Hueva ha visto todos mis videos, ya tiene los videos más de 80.000 visualizaciones El que más tiene está a punto de llegar a las 100.000 visualizaciones Así que no hay nada de qué preocuparnos Lo que quiero hacer es petar con el hashtag Hueva Regresa en los comentarios Lo vamos a petar y lo vamos a petar de tal manera en que vamos a reventar YouTube Para que este Hueva, es que yo quiero ver a Hueva en YouTube de nuevo O sea, yo soy un fan, así que bueno, pretendo más que nada eso Así que chicos, ya saben, hashtag Hueva Regresa Todos, todos, ahorita mismo escríbelo, dale a like y suscríbete si lo que quieres Si no quieres suscribirte, si no te gusta que suba, si no te gusta mi canal Si no te gusta mi canal que subo GTA 5 Online y GTA 5 para PC Y Call of Duty Black Ops 3, no te suscribas Si te gusta ese contenido, pues suscríbete, yo que subo videos de información Y aquí pap, pap, pap Y videos así, bastante entretenidos Te puedes pasar si lo que quieres es Tener un momento para desestresarte de la vida diaria Pues básate por mi canal Aquí tengo bastantes videos de GTA 5 De Black Ops 3, bastante chistosos Y bueno chicos, les aviso que también he hecho un video con mi sobrino Tres años, tiene tres años Y no, es que quiero aprovechar este video para alargar esto Y si te quieres suscribir al canal, este, suscríbete O sea, mi sobrino de tres años estaba jugando Call of Duty Así que el canal, el canal El video está aquí abajo en la descripción Por si se quieren pasar, ya saben, ahí está el videito Así que bueno chicos, espero que les guste el video del día de hoy Ya saben, like, suscríbete Y no olvides, es que eso es lo más importante No, lo más importante no es suscribirse ni darle a like Lo más importante es darle el hashtag en comentarios Güeva regresa Para que Güeva regrese chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y no lo quiero hacer tan entretenido Güeva regresa Hasta la próxima chicos Adiós